¡Es Putin! Decenas de miles de detractores de Putin se manifiestan en Moscú. A 20 grados bajo cero, los manifestantes contra Putin han mostrado su rechazo total al candidato por las calles de la capital rusa. Pidieron a gritos su ingreso en prisión. Reclaman la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre pasado y elecciones limpias el mes que viene. Yo personalmente he venido aquí por el enfado por lo que está pasando en el país. No quiero a gente joven aletargada en su casa. Quiero que Rusia viva y respire. Me ha traído aquí el rechazo político, a la injusticia económica, a la injusticia total. En primer lugar no hay economía real. Alrededor del 80% de nuestra economía no sería competitiva en el resto del mundo. Para mí lo principal es conseguir las reivindicaciones por las que nos hemos manifestado. Nuevas elecciones justas, vuelta del país a la democracia y a la libertad y castigo a los responsables del fraude electoral. A todos, empezando por Shurov, el responsable de la Junta Electoral Central. Los moscovitas recorrieron dos kilómetros y medio con pancartas que exigieron la dimisión de Putin. Estaban los líderes de la amplia oposición, Garry Kasparov, también el socialdemócrata Grigory Yavlinsky y el liberal Boris Niemchev, entre otros. Según los organizadores de esta manifestación, por unas elecciones libres, ha habido más de 100 protestas similares en toda Rusia. ¡Aleksandr Shashkov, Euronews, Moskva!